Inventimos varias reservas, yo en particular para que se le aumentara precisamente el dinero a la modernización, reconfiguración de Pemex. Y no, prácticamente no hay dinero de este gobierno para la refinería de Salamanca. Se queda fuera de las prioridades del gobierno federal. La única apuesta del presidente López Obrador es la refinería de su estado, Tabasco, la de Dos Bocas. Las demás refinerías no son prioridad para él.